El tema de adelantar el descanso pedagógico no está previsto en ninguna circunstancia. Lo que se hace es, en casos de emergencia determinados por el Ministerio de Salud, se establece la acción en el lugar o incluso la unidad educativa específica, porque los temas de influenza, que son de un riesgo mayor y mucho más para menores o para personas con algún riesgo de salud, tienen que ser analizados y determinados en su situación de epidemia por el Ministerio de Salud. Es decir, no es solamente determinar una medida preventiva de adelantar el descanso pedagógico. La pregunta que siempre hacemos, si ahorita adelantamos el descanso pedagógico con una temperatura de 5 grados a las 6 de la mañana, en julio, cuando esté menos 5 grados, vamos a tener que seguir ampliando el descanso pedagógico hasta obviamente cubrir un tiempo que sea el más recomendado.